Hola, continuamos con la unidad 3, en esta oportunidad vamos a solucionar también tema importante, las ecuaciones cuadráticas, un ejercicio elemental, básico, y hemos escogido este modelo de ejercicio. Jóvenes, observe, dice resuelve, ya ahí tenemos una expresión, ¿no? Donde tenemos x menos 1 séptimo, todo al cuadrado, igual a 1 sobre 7 menos x, todo multiplicado a 1 sobre 7 más x, más 5 séptimos de x más 120. Donde la solución es x sub 0, ¿no? Y dice, es el número de ovejas de Araceli, ¿cuánto recibirá Araceli si vende a 750 soles cada oveja? Listo. Entonces hay que solucionar, hay que calcular el valor de x, y ese valor de x sería x sub 0. Entonces vamos a recordar solamente una formulita elemental. Esa formulita elemental sería, ahora vamos a ver por ahí, estimados amigos, ya diferencia de cuadrados. Si usted tiene, por ejemplo, a menos b, ya tienes así, listo. Entonces, multiplicamos a a más b en este caso, ahí está, a más b. Pero esto sería igual a escribir a al cuadrado, toda esa parte menos b al cuadrado, o sea, a eso tienes que llegar. Pero hay otra también que de hecho tenemos que recordar. Si tú tienes a, por ejemplo, menos b, esto se llama el desarrollo del binomio al cuadrado, y esto no debes olvidarte. Va a ser igual entonces el cuadrado del primero, ya si es menos dirás menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Mire lo que estoy haciendo, ¿eh? Listo, este se llama el desarrollo del binomio al cuadrado. Pero esta parte, cuando usted tiene, por ejemplo, este trinomio, y quieres escribir de esta forma de binomio al cuadrado, entonces se llama el TSP, trinomio cuadrado, perfecto. Se le va a llamar así cuando usted quiere expresar de la forma de binomio al cuadrado. Listo, jóvenes, entonces ahora solamente hay que desarrollar lo que en realidad nos está presentando la ecuación. Entonces tenemos a ver de la manera siguiente, desarrollamos. El x menos un séptimo todo al cuadrado, desarrollo entonces. Dices el cuadrado del primero, ahí está, ve. Menos el doble del primero por el segundo, el primero es x y el segundo es un séptimo. El menos ya está adelante, ¿no? Entonces si quieres pones ahí un séptimo, ve. Ahí está un séptimo. Pero más el cuadrado de un séptimo, que sería uno sobre cuarenta y nueve. Porque un séptimo al cuadrado va a ser uno sobre cuarenta y nueve. Ya está, va a ser igual. Aquí se observa con claridad diferencia de cuadrados. Ahí está bien claro, ¿no? Se observa como a, por ejemplo, un séptimo y como b sería x. Entonces vamos a escribir un séptimo al cuadrado, que sería uno sobre cuarenta y nueve. Ahí está, uno sobre cuarenta y nueve. Ahí está. Pero menos por aquí diremos que sería x al cuadrado, ve. Ahí está. Pero al costadito todavía tenemos, ¿cuál? Cinco séptimos, ve. Cinco séptimos de x. Al costadito x. Y toda esa parte es sumado 120. Listo. Hasta ahí estamos bien. Ahora, hay que hacer reducciones elementales. ¿Qué le parece, estimado amigo, en ambos miembros tengo uno sobre cuarenta y nueve? Con este uno sobre cuarenta y nueve yo puedo hacer reducción elemental. Ahora, este menos un menos x al cuadrado puedo llevar al primer miembro y quedaría. x al cuadrado más x al cuadrado quedaría dos veces x al cuadrado. Mire lo que estoy haciendo, ¿ah? Ahí está, ve. Listo. Pero en esta partecita tendríamos menos dos séptimos, ya estoy representando su otra forma, menos dos séptimos de x, ve. Ahí está, menos dos séptimos de x. Pero, este cinco séptimos de x puedo llevar al primer miembro y quedaría menos cinco séptimos de x. Ahí está, menos cinco séptimos de x. Listo. En esa parte. Pero también ese 120 llevamos al primer miembro, quedaría menos 120 en esa parte. Pero con la intención de tener en el segundo miembro, ¿cuánto? Cero. Ahí está, ve. Entonces, ya prácticamente esta ecuación, mire, estaríamos finalizando de la forma siguiente. Tienes dos x al cuadrado. Observe, dos x al cuadrado. Pero aquí, si tú te das cuenta en estas partes, mire, cuando tú sumas, tiene el mismo denominador. Tiene, en todo caso, menos dos con el menos cinco hay que sumar. Quedaría menos siete, ve. Menos siete entre siete, entonces. Ahí está, de x. Pero entonces, menos siete entre siete, quedaría menos x nada más ya. Claro, se sobreentiende que está ahí, menos uno x. Menos 120 por ahí, ve. Listo. Esta partecita va a ser igual a cuánto, joven? Cero, ve. Ahora, ahí se nota que sí podemos aplicar el aspa simple en la resolución. Cuando aplicamos el aspa simple, ¿cómo quedaría? Simplemente hacemos el siguiente, ve. x por x. Estamos aplicando el aspa simple, ve. Ahí está. Y aquí puedo poner dos por uno, no hay problema. Dos por uno, ve. Y aquí quedaría, a ver, quince por ocho. Quince por ocho es 120. Entonces, ponemos aquí, mire, de esa forma. Pero usted sabe de que esto podría ser negativo y esto necesariamente positivo. Más por menos nos debe dar este menos. Ahora, si tú multiplicas en aspa, te debe resultar el término centro. Ahí está, te debe resultar el término centro. A ver, dos x por menos ocho queda menos dieciséis x. Uno x por más quince, quedaría más quince x. Sumado a esos resultados, te da exactamente menos x. Jálame, jálame, jálame. Ahí está, ve. Excelente en esa parte. Ah, ya. Ahora, entonces, usted sabe muy bien de que esta parte también se considera en forma horizontal los factores. Por aquí tienes dos x, tranquilamente, más quince, ve. Ahora sí, pero multiplicamos con quién, con x menos ocho, ve. Claro que es uno x, pero eso es x menos ocho, igual a cero. Ahora, cada factor tenemos que igualar a cero. Ustedes saben eso muy bien. Entonces, igualamos a cero esa parte, mire cómo quedaría, ve. Entonces, cuando esto igualas a cero, entonces, x va a ser igual a cuánto? Despejando quedaría menos quince medios. ¿Ya ve? Y eso sería x uno, ¿ya? O, dices tú, ahora vendría el x dos. De hecho, cuando igualo a cero, x menos ocho, nos va a resultar x igual a ocho. Y eso va a ser x sub dos. Ahora, debemos escoger, porque te dice, mire, el número de ovejas de Araceli es x sub cero. Entonces, esta voy a descartar porque el número de ovejas no puede ser negativo. Peor una fracción, tiene que ser entero. Peor, entonces, tiene ocho ovejas. Entonces, vamos a escribir, eso sí está bien, enteros. Ya, en este caso es entero, ¿no? Ovejas, ahí está. Entonces, Araceli tiene ocho ovejas. Ya, y dice que esas ocho ovejas tiene que vender a setecientos cincuenta soles cada oveja. Por lo tanto, cuando vende sus ocho ovejas, multiplicaremos ocho, cada oveja va a vender a setecientos cincuenta soles, diremos ocho por setecientos cincuenta. Listo. Ahí está. Cuando multiplicamos, ¿cuánto nos va a resultar? Ocho por cero, cero. Ocho por cinco, cuarenta. Ahí está. Cuatro. Ocho por cincuenta y seis, más cuatro, sesenta por aquí. Mire lo que está haciendo. Aquí tenemos seis mil, ¿ve? Seis mil. Ah, ya seis mil soles va a obtener. En este caso, ahí está, como está en soles, diremos por aquí seis mil soles en esa parte. Seis mil soles tranquilamente tendrá Araceli cuando vende sus ocho ovejas. Estimados amigos, fíjense que era elemental la resolución de este ejercicio y era un ejemplo explicativo. Amigos, no duden en consultar a ediego.edu.p. Muchísimas gracias.